hola soy lorenzo de atareado punto es y hoy me traigo una nueva aplicación para algún tú bueno para un tú o para la distribución que estás utilizando en concreto yo siempre digo porque al final como es mi distribución madre distribución de la que el malo durante muchísimos años me cuesta todavía acoplar me a otras distribuciones en concreto a manjar o que la gestión pintando ahora pero bueno como ves es tan sencillo o va a ser tan sencillo instalarlo en un punto como el manjar o como en cualquier otra distribución en este sentido hoy te voy a hablar de una aplicación de las que yo llamaría a mí porque como bien sabes soy un apasionado de la terminal en concreto durante estos bueno en alguno de los vídeos anteriores de los muchos vídeos anteriores que tienes aquí en el canal al que también te puedes suscribir hablo con frecuencia de todo el tema de la terminal de todas las posibilidades que tienes de trabajar con la terminal incluso tengo un tutorial sobre más no sé ahora mismo si ya está disponible el tutorial sobre zsh tienes también sobre lo que todos estos normalmente están trabajados sobre la terminal porque entiendo que la terminal es una herramienta una herramienta muy potente que te va a facilitar y te va a mejorar sensiblemente tu flujo de trabajo en tanto cuanto te va a permitir ser más conciso te va a permitir y directamente te va a permitir trabajar exactamente sobre lo que quieras y no solamente esto sino que además te va a permitir algo que para mí es fundamental como es el scripting y la automatización es decir directamente vas a poder crear tus propios scripts scripts que vas a poder ejecutar para hacer todo tipo de operaciones por ejemplo una clásica es que te hayas bajado 150 mil imágenes de internet para saber qué cosas quieras hacer y quieras redimensionar las todas a 1.200 por 800 pues simplemente o bien utilizas alguna de las herramientas que tienes el terminal o bien te creas un script un script en base por ejemplo sencillísimo o incluso un script en base por que te permite hacer esta operación y no solamente te permite el tema del scripting sino que además y por supuesto vas a poder hacer otra cosa que es súper interesante algo que seguro que vas a sacarle muchísimo partido como es el caso de que vas a poder efectivamente vas a poder automatizar todos los procesos quiero decir que si en un momento determinado haces alguna aplicación algún script luego posteriormente lo vas a poder reutilizar de manera que como contado en un podcast reciente aquella automatización que hagas y que utilices un script el resultado siempre va a ser el mismo va a ser bueno o malo pero siempre va a ser el mismo con lo cual es una ventaja absoluta en fin que me enrollo y me emociono con todo este tipo de cosas en el episodio o en el vídeo de hoy te quiero hablar sobre exactamente la herramienta que está herviendo a ver no me sale se me sale el dedo del cuadrito te quiero hablar sobre black box como te he dicho en algún vídeo anterior últimamente se están viniendo una gran cantidad de aplicaciones que están utilizando pues todo lo referente a gtk 4 a esta nueva versión de gtk pues que incorpora determinadas características que lo hacen más usable y más bello sería la palabra bueno que a mí me gusta más porque decirlo de otra manera en concreto esta herramienta que además el desarrollador le ha venido a decir cómo es un bonito terminal o un hermoso terminal gtk 4 se trata de una aplicación que actualmente ojo que está en progreso es decir que está está en pleno desarrollo y que te además te recomienda que la utilices todo lo que quieras y que cualquier error que encuentres pues que simplemente los reportes entre las características de la aplicación está el tema de que se trata de una aplicación que es perfectamente customizable o personalizable es compatible con tilix alguna o sea con el esquema de colores o el soportar completamente el esquema de colores de tilix tiene integración con el ecosistema y con las decoraciones de la ventana puedes utilizar fuentes personalizadas puedes utilizar pestañas tienes el modo de no tener encabezado puedes utilizar control clic para abrir enlaces y archivos y puedes arrastrar archivos para pegarlos directamente donde te encuentres algunas de las características más interesantes decirte que ya ves aquí algunas cuestiones como por ejemplo que no está funcionando adecuadamente en la migración a gtk 4 estas dos opciones la que te he dicho el control clic y el arrastrar y soltar respecto a la instalación la instalación como viene siendo habitual en la mayoría de los desarrolladores que están haciendo aplicaciones para gtk 4 pues utiliza flaja el flat pack para la instalación a mí en concreto ya lo he comentado recientemente en algún vídeo en alguna charla pues me gusta particularmente un flat pack al igual que me gusta snap igual que app image en tanto 4 me permite una gran diversidad de aplicaciones instalarlas de forma relativamente sencilla la instalación con flat pack es súper sencilla y ahora la verás ahora la verás espérate que me pasa de listo ahora la vamos a ver porque es súper sencilla de instalar es tan sencillo como ejecutar una línea de terminal a ver a ver a ver aquí con tan solo utilizar esta línea de terminal light pack install flash up y esto pues lo tendrías instalado y una vez instalado es tan sencillo como lo que te muestra a continuación black box y aquí la tienes aquí la tienes evidentemente como estás viendo pues es un terminal al igual que puedes ver con los dos terminales si hacemos un ls menos la pues bueno hace lo mismo que con cualquier otro y aquí como veis en la parte superior lo utiliza por completo y aquí vamos a ver puedes ponerlo en pantalla completa vamos a recuperar la pantalla y vamos a ver algunas de las configuraciones que tiene referencias te permite utilizar barras de desplazamiento que ahora mismo las tienes habilitadas la puedes ver aquí están ligeramente ocultas pero bueno también las puedes ocultar del todo de manera que no las verías y puedes utilizar el overlay o no el overlay es esto que estás viendo ahora que prácticamente no se ve si utilizas si no utilizas el overlay pues te sale está que no queda tan aparente otra característica que bueno como aquel es la posibilidad de recordar la posición en la que se encuentra el terminal de forma que siempre puedas encontrar el terminal en el mismo sitio con independencia de donde lo hablas luego tienes la posibilidad de integrar de integración con los temas con los temas de escritorio y utilizar el estilo claro o el estilo oscuro en este caso yo tengo o elegido la opción de que siga el comportamiento del sistema yo actualmente prácticamente en todos los sitios tengo tema oscuro incluso recientemente instalado un complemento para firefox que me permite habilitar el modo oscuro en las páginas web algo con lo cual me tengo que flagelar a mí mismo porque todavía atareado punto es no está o no tiene la posibilidad de cambiar entre el fondo entre tema oscuro y tema claro luego tienes la posibilidad de expandir las pestañas y también tiene la posibilidad o el modo de una pestaña única de forma que oculta cuando solamente tienes una pestaña la oculta si lo ves aquí solamente tengo una pestaña ahora sí que me está mostrando más cosas el header bar que esto lo que hace es mostrarte el botón del menú directamente si lo oculto lo ves estos son los tres puntitos esto de aquí el show g de bar ahora lo he quitado ahora lo muestro donde tienes por ejemplo en este caso que estoy en el directorio raíz y luego los floating controls que los puedes habilitar también bueno respecto a la terminal que opciones tienes aquí también tienes una buena cantidad de opciones y de posibilidades de configuración puedes habilitar la fuente que quieras utilizar por ejemplo james brent mono nl que es la que acabo de habilitar ahora puedes modificar el espaciado tanto en altura como en anchura puedes utilizar control c y control v para copiar y pegar que yo no lo tenía habilitado ahora lo veremos en el terminal puedes habilitar un padding que yo ahora mismo no tengo habilitado pero le voy a poner 5 de padding y puedes seleccionar el tipo de cursor que quieras o un cursor de tipo bloque o un cursor de estos que es un palito vertical en fin tienes ahí distintas como quieres que se ejecuten los comandos y si quieres utilizar alguna comando personalizado respecto a los temas aquí tienes o temas oscuros o temas claros y respecto a los temas oscuros puedes elegir por distintas configuraciones puedes elegir por ejemplo este 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 bueno yo voy a dejar este por defecto y luego respecto a las opciones avanzadas tienes dos opciones experimentales una parte que es el tema del scrolling de pixel que en lugar de hacer un scroll de líneas completas haces un scroll por píxeles bueno aquí hay para gustos yo esto sí que no lo tengo habilitado y luego pues si quieres resetear toda la configuración que hayas hecho a la configuración original bueno pues esto es un poco todas las personalizaciones y configuraciones que yo tengo actualmente ahora si hago un ls menos la lo que sí que por ejemplo no tiene es el tema del bueno no lo sé la verdad de ejemplo punto md no no tiene habilitado las ligaduras lo cual a mí me fastidia bastante porque a mí en particular esto de las ligaduras es algo que me gusta mucho si yo aquí pongo esto así que no me lo pone pero si pongo ejemplo punto md ves aquí sí que tengo establecidas las ligaduras me reemplaza el igual mayor por una doble flecha bueno estos son pequeños detalles y ya y además las ligaduras son como los colores a cada uno le va el suyo tampoco bueno esto probablemente sea por el tipo de fuente que tengo predeterminada porque por ejemplo aquí no me termina de mostrar los símbolos que yo utilizo vamos a ver y poco más a partir de aquí es un terminal igual que todos los terminales que puedes instalar ya sea en ubuntu en manjar o en cualquier otra distribución o en cualquier otro entorno de escritorio bueno un terminal no sé decirte a ver de barra vamos a hacer una cosa vamos a ver el tiempo que tarda en hacer el tri esto tiene mucho que ver con el tema de la renderización dependiendo de la velocidad de renderizado pues tienes unas ventajas u otras en este caso creo yo creo que está tirando de de cpu pero no lo tengo claro vamos a ver lo que tarda y ahora te hacemos una comparativa con aquí ha tardado dice 5 con 85 segundos o 5 bueno 5 85 y 7 42 vale voy a abrir kitty y vamos a irnos también al barra y vamos a hacer un tri se nota que va bastante más rápido kitty eh o por lo menos esa es la perspectiva que yo tengo a mí me da la impresión sí está clarísimo fíjate aquí tienes 5 85 y 7 42 y aquí tienes 5 60 y 5 13 total 11 frente a 23 la diferencia es sustancial la diferencia es sustancial y la has podido ver por eso esta es una de las razones para que yo utilice kitty kitty hace uso de la gpu para el tema del renderizado con lo cual pues es sencillo posiblemente más rápido y poco más esto es un poco lo que te quería contar este es un poco la aplicación que quería mostrarte para que le saques partido otra otra extensión fantástica otra extensión otra aplicación fantástica que puedes aprovechar siempre siempre y poco más un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo y si puedes acuérdate de suscribirte que no sé dónde estará el botón no estará aquí abajo claro que si hago aquí abajo no lo ves bueno venga nos vemos hasta luego